No, Daniel, ¿qué hubo? Saluda mi gente, saludo, viva Rafael Correa Ahí va otra vez, ahí va otra vez Digo, Daniel, ¿qué hubo? Saluda mi gente, saludo, viva Rafael Correa Le amargaron el helado al pobre Daniel, Daniel, no voy a... Vean, nosotros vimos este video el día de ayer, antes de nada un saludo para todos Y créame que pensamos de que era el rostro había sido alterado con algún tipo de inteligencia artificial Porque, o sea, está un poco extraño este video No sabemos dónde es, si es aquí en Ecuador Muchos dicen que es en Miami Aunque no hubo manifestado de que, mejor dicho en Estados Unidos No hubo manifestado que él tuvo un comunicado y iba a salir el día de hoy, sábado Pero este video se empezó a difundir el día de ayer Y analizando un poco el video Daniel Novoa está claramente ahí con su hijo Furio, con el bebé Bueno, ya tiene algunos meses Comiéndose un helado, al parecer con unas amistades Y con su esposa Lavinia Lavinia también está comiéndose un helado, como ven Y está Daniel Novoa dándole un beso a su hijo Y Lavinia está de un lado con un vestido, un pantalón, una blusa, no sé Color rojo Hablando por teléfono Los dos bastante tranquilos Lo que me llama la atención de este video, por eso digo a ratos, pareciera que fuera falso Es de que no hay seguridad alrededor de ellos No hay ningún tipo de seguridad Es como que Nos imaginamos que está alrededor Los anillos de seguridad Algún tipo de guardia o algo No hay nadie, absolutamente nadie La gente está normal en la otra silla Alguien tomándole un video acá Por eso les digo, se lo ve un poco falso Para mi punto de vista Ahora, esto se ha estado difundiendo en redes sociales Y por eso les digo Me llama la atención que cualquiera Coge y le graba un video a Daniel Novoa Así, así tan fácilmente No, no es así O sea, cuando es un presidente Normalmente tiene un equipo de seguridad Que está a su alrededor Aquí no tiene a nadie Para mí se lo ve un poco falso Pero bueno, o sea, estamos haciendo este video Un poco en tendencia De lo que ha estado recorriendo las redes sociales Como les digo ahí Daniel Novoa le da un ok Le dice muy bien Y después suelta el grito de Rafael Correa Ahora, Lavinia Si, ustedes me dicen a mí Aquí, bueno, ella aquí Cuando escucha Es clarísimo que es Lavinia o Alunés Pero pareciera Para mí pareciera Que está alterada Con inteligencia artificial Pero bueno Dice, ok Un corre de corazón Aquí Lavinia mira acá Y cuando dice Rafael Correa Gira realmente la cara Y Novoa se queda frío Con la respuesta Pero como les digo O sea, se lo ve al video Bastante realístico Lo que no me cuadra Como ustedes pueden ver En la parte de aquí De la ventana De la ventana O sea, todo tranquilo Solo que estos Que están acá afuera Son Este de aquí Parece que fuera El personal de Ok, ok Este de aquí Parece que fueran El personal de seguridad De Daniel Novoa Que están acá afuera Bueno, por ahí sí Por ahí sí Le escriben el video Sí Estos dos personajes Que están aquí parados Como ustedes pueden ver En la ventana Pareciera que son Los La guardia de seguridad De Daniel Novoa Sí, al parecer sí El video sí Es real Sí, parece que sí Es real Entonces Porque como les decía El día de ayer Estábamos confundidos Si realmente esta situación A regalo Era un montaje Como ustedes saben Estamos en campaña Entonces ahora Como el gobierno También Ha Ha estado Muy Fuerte esta semana Muy grosero No solo él No solo Novoa Sino también sus ministros Insultando a todo el mundo Durante toda esta semana Mostrando claramente Una forma Una forma que Una situación A la defensiva Por todas las situaciones Que está pasando Y que le ha tocado Y no ha podido Mejor dicho Resolver Entonces Una Situación clara De lo que De lo que Daniel Novoa También O sea Digamos Es la reacción De este ciudadano En cierta forma Un video Protesta Contra Daniel Novoa Por la situación Bueno Aquí dicen Que está Bueno Parece que sí Está en el exterior Porque así No más Tan fácil La seguridad De Daniel Novoa En un centro comercial Aquí en la ciudad No creo que Que lo tenga Así Con dos Con dos Este Los guardias De seguridad Pero bueno Pasando un poco Del video Vamos a verlo Una vez más Don Daniel Don Daniel ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Saludos 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 Viva Rafael Correa Ajá Ajá Se queda así Que hija de Pero bueno amigos Eso le pasa Pero ¿Por qué le pasa Estas cositas A Daniel Le pasa por esto Amigos Miren Miren este video También Que vergüenza Miren Aquí si ven Todo esto parece Que es en Guayaquil Y miren Lo que pasa Amigos Ahí Miren Boom Boom Es como se va La luz Boom Como se va La luz ¿Por qué se va La luz En Ecuador? Por la caída De un árbol Una zarigüeya Una zarigüeya Saboteadora Por una zarigüeya Saboteadora Yo no fui No se quieren Pues si hay que Es el cohetero Fue causado Por un error humano Un error humano Por un error humano Alguien cogió Ya bajo un switch Por quema de árboles Por quema de árboles Ahí está También Ha habido Sabotaje Sabotaje Se va la luz Por cualquier cosa Menos por la inoperancia De un improvisado Gobierno indolente Que miente Exactamente Y esto recién inicia Selec prevé Seis meses de apagones En Ecuador Ok Mientras pasa eso Mientras pasa eso El pana de muchos Está en esto Comienza un helado Toche con su familia El caso Full energía Entonces El pueblo reaccion Saludos Viva Rafael Correa Ajá 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 Y por eso Le decimos amigos Por eso la gente Reacciona de esta forma La gente le hace Tremendos troleos Porque el hombre El hombre Esturro El hombre No hace las cosas Como debe ser La tiene a la gente Enojada Con estas incertidumbres No ha podido No ha podido Hacer Cumplir Lo que ha prometido A pesar de que Le han dado Todo lo que Él ha pedido Estas son las reacciones ¿Ustedes creen que Estas cosas pasaran Si realmente Estuviera siendo Un buen gobierno? Pues no No amigos Esa es la pura realidad ¿Ustedes qué opinan amigos? No se olviden de suscribirse ¡Suscríbete al canal!